Hey man, I'm a yo, brother, this is low, man, ja Yo, yo, soy bien pinche pingüino, bien violento y malvado Me la vivo en mi barrio, bien chingón todo el rato marihuana Yo, pinches bastardos enemigos, más a tiro porque aquí aniquilo Simona huevos, yo soy de un diablo, 365 papa, fuck all my enemies gonna die This bitch all got them easy, easy motherfuckers you already know Young Asian enemies papa, los aplastos Cacas, apestan toda la semana, mis enemigos son muchos irreputos Escúchenme, ya les lo sé, su del rediento siempre tardamos de oh I got my clock, 123 papa, fuck all them lame suckers Y'all need to realize I'm the one that represent HBL336 All day, wey, esos versos, escuchen esto, pinches instrumentales Rependo todo el tiempo con chingos de rimas, tengo líneas fritas, porina de la gina Todo el día en la esquina, me la paso con mi toque, bien chingón, hume hume chales Quien quiere ver lo que se tope, aquí en la H5, haciendo un chingo de dinero Chales chales, lame suckers, hating on me, todo el tiempo They hate me when they see me ride ride, motherfuckers, it's ya time to die Papa, I got my 45, pop my waist You already know I'm fast as hell with my right hand Papa, they pull out the bang bang I make a killing everywhere, face You already know Motherfuckers everyday, everywhere Laying down on the floor Yo soy el demente, soy demasiado siempre Regreso ma chinga, poquitosa Yo soy mucho, demasiado, sigo aquí, I'm a reverend In the H, I'm the man, always high as fuck High as hell, looking fine as hell Everywhere, 326, 365, yo, 24-7 Yo soy el pingüino, frío y malvado Sigo, de este lado mato bastardos Todos venéboles, cierro el hocico Papa, al tiro enemigo En la H4, y esos de a huevo Aquí los espero todo el rato ¿Dónde hablo? Papa, ya saben, soy el más desgraciado